Atención campeón, así que quieres ganar masa muscular y volverte más fuerte, pues déjame decirte que es este el video en el que te voy a contar cómo logré pasar de esto a esto, de forma natural. Y aquí te voy a contar todos los tips y pasos que debes seguir para realmente conseguir tu objetivo. Mi nombre es Gabriel Salazar, soy licenciado en entrenamiento y estoy acá para guiarte y te voy a enseñar que una vida fitness, saludable, es fácil y divertida si tienes la guía correcta. ¡Comencemos! Hazte cuenta que tienes una pesa aquí, aunque no la tienes, pero hazte cuenta que la tienes y la jalas para que esto se haga más fuerte. Muy bien, pero antes de contarte los pasos que debes seguir, déjame contarte también un poco de mi historia. Justamente una de las cosas que me hizo a mí entrenar fue el hecho de que era muy flaco. Yo sé lo que es ser flaco y por eso, obviamente, creo que a todos en el colegio, en mi caso fue así, era el último que elegían a la hora de jugar un partido de fútbol, jugar baloncesto, jugar algún deporte, siempre era el último al que elegían. Y además de eso, también sufrí un poco de bullying, era como que el objetivo de los bravucones del colegio. Obviamente porque te veían así todo flaco, todo lánguido, así como que no puedes defenderte y todo. Eso, entre otras cosas, ya cuando fui, digamos, madurando, creciendo un poco más. Algo que también me motivó a entrenar fue el hecho de que veía que las chicas salían con otros chicos que eran un poco más corpulentos, más grandes, más altos. Y yo era así, un palito. ¡Uy, cuidado que me voy volando! Justamente por eso comencé a entrenar, no fue de la forma más eficiente al inicio, pero eso es lo que yo quiero que tú evites, o sea, esos errores que cometí. Y te voy a indicar acá lo que realmente debes hacer para que logres conseguir ganar masa muscular de forma saludable, de forma correcta y que sea algo que perdure en el tiempo. Esto debes aprenderlo, si quieres, toma lápiz y papel para que vayas anotando cada uno de estos pasos. Otra cosa también es que todo esto que te he mencionado anteriormente es lo que me hizo querer estudiar el entrenamiento como una carrera. Por eso me he dedicado prácticamente toda mi vida desde los 18 años en adelante a estudiar, investigar, indagar en cuanto al ámbito del entrenamiento para conseguir los mejores resultados de mis clientes. Así que aprovecha esta información que es de primera. Y quédate hasta el final porque los últimos tips, los últimos puntos, realmente son súper importantes que los sepas para que tus objetivos los alcances de mejor manera. Como primer consejo que te voy a dar debe ser el que aprendas a realizar los ejercicios compuestos. Llámese, por ejemplo, la sentadilla, las dominadas, chin-ups, pull-ups, como tú los conozcas, los push-ups, los fondos en paralelas y el press de banco en el gimnasio si vas a trabajar con barra, el press de banco para pecho. Esos son los ejercicios, los principales básicos. También podemos incluir el deadlift, que es el peso muerto. Esos ejercicios son los que te van a acompañar durante toda tu vida fitness. Así que desde el inicio, enfócate en ellos. Nada de estar levantando a la primera porque quieres tener los brazos grandes, no, y solo trabajar los bíceps. No. Enfócate en ejercicios compuestos. Ejercicios multiarticulares donde trabajan varios músculos a la vez. Esos son los ejercicios que en un primer momento realmente te van a dar ganancias y te van a crear una base para todo ese proceso que tú necesitas pasar para llegar a la cima a nivel muscular de la que tú estás ansioso por llegar. El siguiente paso es que, aparte de enfocarte en estos ejercicios, debes estar en un superávit calórico. Contrario a lo que busca la gente que quiere perder grasa o perder peso, ellos se mantienen en una dieta hipocalórica, es decir, por debajo de lo que necesita su cuerpo a nivel energético. Pero nosotros, los flacos, si queremos ganar masa muscular, debemos estar en un superávit calórico, es decir, comer más de lo que nuestro cuerpo necesita para ir aumentando peso. Ah, caray. Eso sí me interesa. Ese peso que queremos aumentar debe ser en masa muscular. Por lo tanto, debes enfocarte en las porciones adecuadas de carbohidratos, de proteínas y de grasas saludables para estructurar tu dieta. Si no sabes cómo planificar tu alimentación, cómo planificar tu dieta, por acá te dejo uno de los primeros videos que hice en el canal, que justamente es para indicarte cómo puedes planificar tu dieta de una forma fácil y sencilla con una fórmula que es súper rápido. Súper rápido. Hay muchas fórmulas, pero esa que indico en el video es una de las más fáciles y está también muy cercana a los datos que te pueden dar las demás fórmulas. Así que una vez termine este video, vas a chequear a ese video para que incluso lo voy a dejar en la descripción, para que vayas y comiences planificando tu dieta de forma correcta. Porque no es solo el ejercicio, no es solo matarte en el gimnasio. Debes enfocarte en hacer la técnica correcta en los ejercicios. Si ya te mencioné que debes enfocarte en los ejercicios compuestos, justamente para que vayas progresando en estos ejercicios, debes tener un patrón de movimiento adecuado. Es decir, que tu técnica sea la mejor posible. Si estás entrenando en un gimnasio, puedes consultarle al entrenador de planta, al encargado, que te indique cuál es la forma correcta de realizar ciertos ejercicios. De igual forma, este contenido que estoy creando ahorita, este video, es el primero de una serie de videos que voy a sacar de cómo puedes ir de ser un flaco a musculoso. Así que pendiente, ya que también te voy a indicar la técnica correcta de los ejercicios básicos más adelante. Y si no te has suscrito, suscríbete ahora para que no te los pierdas. Ya una vez tengas esos patrones de movimientos pulidos, obviamente eso toma tiempo, toma semanas, toma meses. Y con el tiempo, con los años incluso, tú puedes ir perfeccionando más aún la técnica de los movimientos. Pero el tema es que vayas progresando. Este es el siguiente paso. Realizar una sobrecarga progresiva. Es decir, que vayas aumentando el peso que mueves o la dificultad del ejercicio, la intensidad. Por ejemplo, si estás haciendo un press de banco, lo ideal es que mensualmente vayas viendo ese progreso al añadir peso, al manejar de repente más series con el peso que estabas levantando antes. Todo eso tú lo vas manipulando. Tu enfoque debe ser realmente siempre ser más fuerte. Esto te va a permitir avanzar, progresar, mover más peso. Esto lo puedes traducir en mayor masa muscular con el tiempo. Masa muscular que será funcional y vas a ver mucho más estético. Realmente este proceso lleva tiempo. Los primeros meses, según algunas investigaciones, nos indican que desde el mes 1 a mitad del mes 2 o en el transcurso del mes 2, las ganancias que vas obteniendo principalmente son en fuerza. Y a partir de finales del segundo mes, inicio del tercer mes, es cuando ya empiezas a ver esas ganancias en masa muscular, donde el diámetro del músculo se ve con más volumen. Debes tener en cuenta que si pretendes ganar 10 kilos el primer mes, realmente esto toma tiempo. Respeta los procesos, debes enfocarte y ser constante. No quieras ir al gym solo dos meses y entrenar, porque realmente en esos dos meses lo que creas es la base para todo el proceso que viene luego y puedas realmente ir ganando masa muscular. Así que enfócate y dedícate con el tiempo, los resultados van llegando. Ahora, seguramente te estás preguntando, ¿cuántas series necesito hacer para realmente conseguir los mejores resultados en cuanto a ganancia de masa muscular? Y este sería el siguiente paso. Desmanejarte entre rangos de 6 a 15 repeticiones. Los estudios que se han hecho con respecto a esto, nos dicen que en cualquier rango de repeticiones realmente puedes conseguir hipertrofia, mayor o menor. Pero lo ideal es mantenerse en estos rangos, ya que puedes ir aumentando fuerza, ya que puedes ir aumentando masa muscular de forma eficiente y es sostenible en el tiempo. Moviéndote en estos rangos de 6 a 15 repeticiones, puedes ir variando tus rutinas. Por ejemplo, si eres realmente un principiante y no puedes hacer push-ups, puedes planificarte que vas a hacer 4 series de 15 repeticiones, pero no te salen las 15 repeticiones. Puedes empezar con 6, con 5, como yo hago con algunos de mis clientes. Les digo que hagan 5 repeticiones, descansa un ratito, luego 5 más, descansa un ratito, luego 5 más y terminan la serie. Otra cosa es que si no puedes hacer el push-up normal, puedes hacer las progresiones de push-up para que vayas ganando fuerza y resistencia. Y obviamente acá te traigo, ya tengo grabado todo eso, tengo un nuevo video a futuro, posiblemente sea el próximo. Sería de las progresiones y los tipos de push-ups o flexiones que puedes hacer en casa para desarrollar masa muscular a nivel de miembros superiores del pectoral y volverte más fuerte entrenando en casa. Otro aspecto súper importante es que debes esforzarte en cada serie. Si se planificó tu serie para que realices 10 repeticiones, esas 10 repeticiones debes hacerlas con las justas, que ya la décima, no al fallo netamente, que ya la décima realmente sientas un esfuerzo, pero puedes sentir que de repente podías hacer una o dos más, ahí es suficiente. No siempre hay que llegar al fallo y realmente yo no recomiendo mucho que lleguen al fallo porque ya llegan al fallo con cierta falla en cuanto a la técnica. Entonces más bien enfocarse en esforzarse y puedes dejar lo que se llama el ring, al menos unas dos o una repetición en la recámara, ahí de reserva. Y más aún si estás entrenando solo, porque si entrenas al fallo solo, es un peligro en realidad. Otra cosa es relacionada a este punto, que no permitas que sea el entrenador quien cargue tu barra, quien cargue tu peso, no. Tú mismo debes mover eso, para que vayas realmente familiarizándote con el esfuerzo, con el peso. No le tengas miedo al peso siempre y cuando tengas una técnica pulida. Otro punto a tener en cuenta es que no debes entrenar todos los días la misma intensidad, o sea, al máximo, dando el máximo posible en cada entrenamiento y repitiendo el mismo grupo muscular cuatro ejercicios. Por ejemplo, en mis inicios veía chicos que todos los días, realmente todos los días, hacían bíceps y tríceps. O sea, no había un desarrollo, siempre levantaban el mismo peso, siempre hacían la misma cantidad de repeticiones. ¿Por qué? Porque no tenían la asesoría correcta. El músculo realmente necesita descanso para que haya un desarrollo. También hay rutinas que se pueden acoplar, por ejemplo, si eres de los que le gusta trabajar full body, es mi caso, es de las mejores rutinas que a mí me gustan, que realmente se acopla a lo que yo quiero, porque puedo trabajar fuerte. Cuando trabajas full body, realmente puedes trabajar tres veces a la semana los mismos grupos musculares con una intensidad diferente cada día, con un volumen diferente cada día. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo acá dentro del canal. Y es de las mejores rutinas que a mí me ha dado resultados. De todas las que he hecho, yo fui powerlifter durante unos cinco años. Realmente me gustaba mucho el powerlifting, me gusta mucho el powerlifting, pero por algunas cositas dejé de practicarlo y actualmente me enfoco en estar saludable. Seguramente más adelante les contaré un poco de qué es lo que me ocurrió y por qué dejé el powerlifting. Entonces, para este punto lo importante sería que también debes priorizar el descanso. No solo el entrenamiento, no solo entrenar fuerte, sino que realmente descanses, permitas que tus músculos se recuperen y en cuanto a la alimentación darle esos nutrientes que necesitan para que la regeneración y el aumento de masa muscular se dé de forma óptima. Y acá el punto más importante es que te dije que tenías que esperar. Porque fíjate, realmente si quieres ganar masa muscular y lo menos posible en grasa, porque cuando estamos aumentando peso, obviamente está ese riesgo de que aumentes también en grasa, lo ideal es que vayas aumentando el 1% de tu peso corporal mensualmente en masa muscular. Esto lo logras si estás respetando el superávit calórico, manteniéndote entre el 10 y el 20%. Si te excedes vas a aumentar mucho peso, mucho de ese peso va a ser peso graso que no lo queremos. Entonces, ten mucho cuidado con eso porque las investigaciones dicen que la forma más adecuada y óptima de ir aumentando masa muscular es un 1% mensualmente de tu peso corporal. Es decir, que si quieres, por ejemplo, si estás pesando 60 kilos y quieres llegar a 65 kilos, debes entonces respetar este proceso y realizar tus entrenamientos de forma adecuada y al cabo de unos 7 ó 8 meses vas a lograr ese objetivo. Esta es la forma natural, la forma segura, la forma saludable. Es así como yo logré pasar de mis inicios, esas fotos son 49 kilos que yo pesaba cuando yo pisé el gimnasio el primer día, 49 kilos. Y alcanzar 74 kilos con un físico relativamente magro, es decir, con un porcentaje de grasa un poco bajo, aceptable y si se puede, de forma natural. Solo debes respetar el proceso y deja que sea yo quien te guíe en este proceso. Si no te has suscrito, suscríbete para que no te pierdas los siguientes videos de esta serie de flaco a musculoso que he preparado para ti. Para que realmente consigas los resultados de forma adecuada. Así que campeón, nos vemos la próxima.